Buenas noches primero, sí la verdad que es un gustazo que se me dé también este lugar como artista y poder tocar estas temáticas del cordobazo como vos dijiste Julie, tan importante para los años y para toda la historia que quedó Tosco y esta movilización del cordobazo del pueblo donde estaban estudiantes, trabajadores, un trabajo y una lucha que lo hicieron entre todos entonces bueno, es poder dejar este mensaje aquí en el mural con este tema y que bueno, que la gente de Dianfune pueda apreciarlo, que lo pueda cuidar y bueno, que dar un mural más para Dianfune, es un placer poder dejar una obra aquí soy de aquí y me encanta que pueda dejar estos murales acá, así que muy contento Ariel, por último, ¿qué técnica empleaste? Esta técnica es el esgrafiado, es una técnica esgrafiado y jaspar son técnicas de, se van colocando capas de yeboques de distintos colores que tienen fe allí y vos le das el color a cada mezcla y se van superponiendo las capas de yeboque y eso en fresco se empieza a trabajar a jaspar entonces vas dibujando con vos los colores que va teniendo detrás de cada yeboque y luego eso después seca y después se le hace un tratamiento de, un fijador como para mantener el color y después queda y queda como un reboque duro es una técnica muy linda y yo ya tuve el placer y la suerte también de poder hacer otro mural de Agustín Tosco en Totoral era un encuentro de murales que se hacía ahí y cuando me invitaron me llegó como temática el cordobazo, así que bueno, ahí tuve esa suerte también de poder comunicar con un mural en Totoral que está allá y bueno, y muy feliz de poder hacer este mural aquí en Dianfune y que nada, que sea parte para comunicar y que nos dé la fuerza a Dianfune como pueblo y como una ciudad que somos a luchar y a pelear entre todos digo, esto de caminamos todos para adelante, ¿no es cierto? y todos así, dándonos la mano, que sea entre los trabajadores, entre los estudiantes y poder ser yo un comunicador con lo mural me pone también muy feliz Felicitaciones Gracias Juli, muy amable Gracias Juli, muy amable